Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en este programa Numerología para la vida. Antes de comenzar, quiero honrar la vida de un pequeño joven que falleció hace dos días. Se llamaba Héctor Cruz Torres. Quiero desearle que su transición sea en amor, en paz, en armonía y que su familia acepte este momento de tristeza y dolor y lo trascienda, y lo trascienda desde el amor, desde el corazón, porque hay algo más allá que nos espera. Entonces, una vez dicho lo anterior, muchas gracias por estar aquí y pues estoy muy contenta de tener una gran, gran invitada. Le doy gracias a Dios por conocer gente tan maravillosa como ella. Y bueno, este programa vamos a hablar de la herbolaria. Eso que durante muchos años, durante muchas generaciones nos han hablado nuestros ancestros. Y bueno, ella es una digna, digna representante de esta tradición, de esta sanación a través de la herbolaria. Y pues no queda más que presentarles a mi querida Ceci González, una gran maestra, amiga, muy sabia de todas las terapias alternativas, de todas las terapias holísticas, y que bueno, me llevaría el programa describiendo todo su currículum, pero bueno, ella vamos a conocerla, que nos platique de esta herbolaria para poder trabajar con ella en casa. Y listo, bienvenida Ceci, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, aquí en el camión, para platicar de lo que quisiera. Muy bien, se te escuchó un poquito cortada tu voz, pero bueno, cuéntanos de qué trata la herbolaria. ¿Cómo podemos nosotros en casa trabajar con herbolaria? O sea, yo sé que esto es algo que lo hemos hecho durante muchos años, porque siempre, siempre hay un tecito en la alacena, siempre, siempre hay un tecito ahí en la gaveta, que nuestras abuelitas, nuestras mamás, nos han dicho, mira, si te duele la pancita, toma un té de esto. Si te sientes como que te inflamó la comida, toma este tecito. Entonces siempre, incluso tú sabes perfectamente esa parte también de cuando una mujer acaba de tener a su bebé, pues lo importante que es, al menos en nuestras tradiciones, el que una mujer reciba un baño de hierbas, ¿no? Entonces son muchos usos los que les damos a las hierbas, pero tú como experta en esta tradición ancestral, cuéntanos, ¿de qué se trata la herbolaria? Bueno, como ya bien lo dijiste, la herbolaria es el libro de las plantas, tanto el área medicinal y en este caso pues el área mágica, que es el área energética. Recordemos que somos seres de energía, somos seres de materia, por lo tanto, todo, todo va junto a un pegado, no podemos vernos o verlos preparados. Entonces, yo voy a decir esto, es el estudio de cada planta, de cada característica de la planta, de las propiedades, de la toxicidad, para que son buenas, de hecho una planta puede tener muchas, muchas características, muchas propiedades. Una planta que puede ayudar como para el estómago, como para la opción pulmonar, como para dolores musculares, entonces esa es la bendición que tenemos con las plantas, por lo que lejos de ayudarnos a una sola cosa, nos podemos ayudar a cientos de cosas de diferentes formas. Entonces, bueno, el objetivo de la herbolaria es eso, checar y ir equilibrando nuestra salud. También recordemos que nuestra salud física nos repercute o se daña, por decirlo de alguna forma, con una cuestión emocional. Realmente lo que nos enferman son nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras emociones, nuestras emociones, esas son las cuatro diálogas mágicas para obtener una salud infectable. En el día a día, pues sí es un poco difícil realmente, pero bueno, nada que nos queda hacer. Y las plantas nos echan esa manita, ¿no? Tanto colgadas, como las tenemos aquí acá, como en matacadas, como en matacadas, como patatlasmas, y como bien acaba de decir, en baños. Entonces, para eso sirve la herbolaria. Sirve tanto para cuestión alternativa medicinal, como para la cuestión mágica o energética. Ok. Entonces, ese sí tengo así como que, que tu voz la escucho así como muy, muy ronquita. Algo está pasando con tu micrófono y no sé si pase con, a nuestros chicos que nos están escuchando del otro lado, pero, este, bueno, vamos. ¿Me voy a cambiar? Y entonces igual desaparezco un segundito. Ok. Mandamos un segundito a pausa, chicos, para arreglar este pequeño detalle técnico. Gracias. 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 Hola, hola. Gracias. Gracias. Charles Spencer Chaplin y él nació un 16 de abril de 1889 entonces él tiene un alma 7, ¿qué nos dice el alma 7? bueno, las almas 7 son unas almas que son almas bondadosas, que son almas de creación entonces nosotros vamos a pensar en ellos como esos grandes actores esos grandes cineastas esas personas que están ahí con nosotros entonces denme un segundito por favor, a mí también, porque algo está pasando hoy con el internet entonces Dani, no sé si me permites un segundito hoy este día el programa anda un poco movido de las energías, permítame un segundito por favor gracias a todos el programa de data el programa de la Gracias. 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 Vamos a ir con su karma. ¿Qué es el karma? Bueno, es el mes en el que las personas nacemos. Y él tenía un karma, porque tenía un karma 4, nació en el mes de abril. Las personas con karma 4 son personas de trabajo. Siempre están trabajando, pero tienen esa facilidad, por ejemplo, de ser psicólogos. Si vemos un psicólogo con el que sentimos esa empatía, seguramente tiene en su numerología un número 4, pero en este caso con él era un karma 4 por el mes de abril. Y bueno, son serviciales, son buenos consejeros. Ellos tranquilizan siempre a los demás. Y su virtud consiste en ver los dos lados o aspectos de la mente. Ellos jamás se van a ir con una primera impresión. Ellos siempre van a estar buscando qué hay más allá de esa persona con la que están trabajando o hablando o platicando. Entonces, ellos son fáciles de hacer amigos. Los que tienen un karma 4 fácilmente hacen amigos. Es poco probable que los veamos solos. Pero sí requieren aquietar su mente y sus pensamientos para poder evitar llegar a esa terquedad. Porque como son tan quisquillosos, tan minuciosos, que están buscando siempre algo más en las personas. Entonces, a veces llegan como a ser tercos, ¿no? Y dejar de lado esa parte que también se pueden volver adictos al trabajo incluso. Entonces, vamos a identificar cuál es nuestra alma, cuál es nuestro karma y cómo podemos trabajar en esta vida. Y, pues, siempre vamos a tener una persona que nos representa o que nos identifica como un famoso. En esta ocasión hablamos de él, de Charles Chaplin, gracias a que nos enviaron su solicitud de sus propuestas, su solicitud, perdón, de hablar de ellos, de estas personas que... Y ahorita ya me han estado llegando algunas propuestas y me piden que hable de John Biden, que es el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, pero ya lo manejaremos la próxima semana. Y, pues, ahorita vamos a ir con las personas que están en el chat para poderles leer nada más acerca de su karma. Hoy les vamos a decir su karma y es importante que me pongan, por favor, su fecha de nacimiento para que yo pueda indicarles cuál es el karma con el que ustedes vinieron a trabajar. Recuerden que esta información es muy breve. Una carta numerológica o una proyección numerológica no son dos líneas. Es mucha información porque es con lo que estamos trabajando día a día. Entonces, sí es importante que si ustedes están interesados en conocer más a fondo cómo es su alma, su karma, su don, su misión en esta vida, pues, si así lo eligen, soliciten una proyección, una carta, que me busquen en mis redes sociales. Y con mucho gusto yo les puedo hacer este trabajo hermoso que es conocer mi vida a través de la numerología y de muchas otras técnicas más que, bueno, en su momento les iré platicando. Entonces, vamos a ver aquí en el chat quién ya me puso su fecha de nacimiento, que es Fabiola, Fabiola Whitney, que es del 18 de octubre. Entonces, ella es un karma 2, perdón, porque el mes 11, ¿qué día les dije? 18 de octubre. Es 10, es un karma 1, perdón. Los karma 1 son enero y octubre. Ajá, entonces octubre se reduce a un dígito, el cero no se cuenta y entonces se reduce a un dígito. Y esta cualidad, todos los que hayan nacido en enero o en octubre van a tener un karma 1 y son personas silenciosas, transparentes. Ellos pasan casi inadvertidos en lugares públicos, regularmente no molestan y su relación de pareja ocupa un lugar importante en su vida y vive desde el sentimiento. En el trabajo, su área es la creatividad de los karma 1 y las relaciones son desde el corazón. Ellos siempre se van a relacionar desde el corazón. Jamás vas a ver a una persona que haya nacido en enero o en octubre relacionándose desde una parte frívola o desde una parte económica. Entonces, ellos siempre van a ser creativos, despiertos, trabajadores, ¿ok? Ahora, vamos con Lu Moreno. Ella es de abril. Como ya habíamos dicho, pues ella tiene un karma igual que nuestro invitado energético del día de hoy, que fue Charles Chaplin. Entonces, pues ya dijimos el karma 4 y nos vamos con, bueno, mire, aquí estoy viendo varios karmas, pero la imagen me mueve un poquito, pero nos vamos con los karma del mes 8, ¿ok? Que es el mes de agosto. El mes 8, sus cualidades es, sabe cómo ser uno con el universo. Ellos se conectan fácilmente al universo, los que son karma 8. Son doctores, sanadores, terapeutas y ellos saben cómo conectarse. Si algunos de ustedes vieron el programa pasado, pues nuestro invitado energético también tenía un karma 8. Entonces, toda esta información es muy, muy amplia y en este programa, bueno, tenemos ahora por estas pequeñas fallas técnicas, pues tenemos un poquito menos tiempo, pero ya tenemos aquí a nuestra invitada, ya tenemos una buena invitación. Vamos a volver con ella para que nos siga platicando de esta herbolaria ancestral. Yo les agradezco a todos los que están escribiendo en el chat del programa, de verdad. Les agradezco además que estén con nosotros y que estén aquí y nos escuchen, nos vean y que compartan también este programa para que mucha gente sepa de qué estamos hablando en numerología para la vida. Entonces, vamos a un brevisísimo corte solamente para integrar a nuestra charla nuevamente a Ceci González y que nos siga hablando de esa técnica ancestral que muchos, muchos la practicamos, pero qué mejor hacerlo con esa conciencia. Ahorita los veo en un segundito. Gracias. 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 Hola, hola. Ya estamos aquí de regreso. De verdad, gracias, gracias por continuar con nosotros. Y aquí está nuestra querida Ceci, que nos está hablando, si nos quieres repetir un poquito lo que nos estabas diciendo al inicio, de cómo usamos la herbolaria en nuestra vida, en nuestro día a día y cómo siempre ha existido, al menos aquí en las familias mexicanas. Yo recuerdo, como les decía al principio, que desde chiquitas siempre los tecitos de hierbas han estado presentes en la alacena, ¿no? Ahí están en las hollitas de barro, en las hollitas de peltre, que mi madre, en paz descanse, nos hacía cuando estábamos chiquitos, grandes y ya más grandes, siempre los tecitos, las hierbas, siempre han estado en nuestra vida. Síguenos contándose, ¿sí? ¿Cómo funciona esto del herbolario? Sí, claro que sí. La alborea funciona por medio de las propiedades que contiene cada planta, como ya les había comentado. Entonces, aquí la ventaja con las plantas es que una planta puede servir para varias funciones. ¿Cómo se usan las plantas en esta cuestión de herbolaria? Y lo sé si no sé rápido porque yo sé que tenemos poco tiempo. Con herbolaria, en la cocina alternativa, en la medicina alternativa, podemos usarla desde pinturas para microdosis, desde oleatos para aceites en masajes musculares o masajes relajantes, desde jarabes, desde tónicos, en baños, baños. De hecho, los glicerinados también son una herramienta muy útil en la herbolaria, principalmente para hacer preparados de, ya sea cosméticos también. La herbolaria es tan noble que, aparte de lo medicinal, también podemos usar sus propiedades para cosmetología o cosméticos naturales. Entonces, ya está el agua de rosas, el agua de mamelis. Y en la cuestión alternativa mágica o energética, podemos hacer incienso, velas, brumas, esas famosas obrisas que se les conoce, que se rocian en el ambiente para estabilizar la energía, tanto de una persona, de un lugar, de un objeto. Entonces, realmente tenemos muchas, muchas opciones para trabajar esta cuestión de herbolaria ancestral y mágica. La cuestión aquí es muy importante saber cada planta, a qué se dedica cada planta. Cada planta también tiene su nivel de toxicidad. Entonces, es importante no nada más dejarse guiar por lo que vemos en internet o por lo que me recomendó la vecina, porque, como dije, cada planta tiene su nivel de toxicidad. Y, pues, sí, así como nos curan, así también nos pueden enfermar, ¿no? Incluso, por ejemplo, el famoso florifondio o toloaxe, como se le conoce, bueno, es una de las plantas más tóxicas que puede existir. La mandrágora es otra de las plantas muy tóxicas que existe en la cuestión de herbolaria. Entonces, básicamente, y así a grandes rasgos, esto es la herbolaria. En la herbolaria vas a tener muchas, 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 muchas opciones para hacer infinidad de cosas siempre y cuando estés bien informada y, bueno, bien orientada, ¿no? Pero sí, esto es una maravilla. A mí me encanta usar las plantas. A las plantas hay que hablarles antes de utilizarlas. Hay que agradecerles porque, a fin de cuentas, están haciendo un servicio para nosotros y su familia. Entonces, pues, a mí me gusta mucho este tema de la herbolaria. No, pues sí, es grandioso eso que nos dices porque, y muy importante, porque sí, efectivamente, yo no sé darle un buen uso a esas plantitas, incluso a esas más inofensivas que están en la alacena, que nosotros las usamos así como de común, como de, pues, esto es lo que me daba mi mamá, ¿no? Yo ahí, mi padre era muy, muy adicto a la herbolaria y tiene muchas hierbitas ahí en la alacena y, pues, ahora sí que las uso con respeto, ¿no?, principalmente porque efectivamente hay plantas, hay algunas semillas incluso que también se pueden utilizar para la cocina que son de respeto. Entonces, cuéntanos cómo podemos, yo sé que tú estás dando un hermoso taller, un gran taller en línea que para muchas personas nos va a servir bastante, el saber cómo utilizar estas plantas, pero tú lo estás dando a través de un taller. Y en ese taller yo sé que les das información valiosísima y que es para la vida, ¿no? Entonces, es importante, sí, es indispensable, pues, digamos que también, digamos que sí, saber cómo manejar las plantas que tenemos en casa para armonizar el espacio, para consumir en un brebaje, en un tecito, o para cataplasma, como decías, ¿no? Cuéntanos de qué. Claro, claro, sí, estamos dando un taller en la natividad, que es de donde, pues, procedemos, esta cuestión de la herbolaria, está dividido en 11 clases, en 11 clases. Cada clase dura de 2 a 3 horas dependiendo el tema. Hablamos justo eso desde el taller de la herbolaria, se les dan fichas técnicas, en cada clase se les dan 10 fichas técnicas con sus cursos medicinales, sus cursos mágicos, de la toxicidad. Entonces, a través de, conforme van tomando el curso, pues van obteniendo mucha información de plantas, con sus características, con sus propiedades, y poderlas usar en cualquier momento, en cualquier forma. En este taller aprenden a hacer desde microdosis, cintura de oleatos, hasta jabones, velas, incienso, brumas. Realmente vemos tanto la cuestión material de las plantas y la cuestión energética, porque también tenemos, hay clases donde hablamos de la energía de los planetas, de la energía de los hosticios, de los equinoccios, porque todo tiene que ver, todo, todo, todo tiene que ver. No podemos, recuerde, ver separado las cuestiones, porque simplemente nosotros somos materia y energía, así como todo lo que nos rodea. Entonces, en este taller, eso vemos desde la cuestión material, la cuestión energética, la influencia que viene desde los ancestros, en cuestión de plantas. Y, bueno, se van con muy, muy buena información para hacer cualquier preparación, tanto mágica como mecánica. Incluso si se quedan con dudas, sin ningún problema, nos pueden mandar mensajitos y se les van dando sus dudas. ¿Cuál es tu número, Ceci? Sí, es, mi teléfono es el 55-18-35-0154. Ahí me pueden encontrar, me mandan mensajito y yo con mucho gusto les respondo. ¿Lo puedes repetir, Ceci, porfa? Mi número es el 55-18-35-0154. Ok, bueno, pues ella es Ceci González, tiene este taller y muchos más, la pueden contactar ahí en la página de La Natividad, Centro Holístico. Es una mujer llena de sabiduría, es una mujer medicina, porque ella se dedica a todo esto de la curación ancestral a través de las plantas y de muchas otras técnicas. Y, bueno, es un honor para mí tenerla como invitada, que esté aquí conmigo, que nos haya platicado a grandes rasgos de esto de la herbolaria. Y, finalmente, la herbolaria, como les decía, todas las hierbitas, todas las plantitas tienen vida. Y sí, al comer plantitas, pues no pasa nada, está bien. O sea, los veganos siéntanse tranquilos de que las plantitas están para eso, para nosotros, para nutrirnos, para alimentarnos, para sanarnos. Y, bueno, al final del día, siempre, siempre vamos a, incluso vamos al súper y compramos una cajita de tés de diferentes sabores, porque sabemos que al menos, no sé, la manzanilla nos va a servir para desinflamar, o el té de anís nos va a servir para relajarnos un poquito. Entonces, todas estas infusiones, todo esto que tomamos, hacerlo también con esa responsabilidad, como nos decía Ceci, ¿no? Entonces, sí es importante, si ustedes están interesados en todo este mundo de la herbolaria y usarla de la mejor manera para el bien personal y el bien común, contacten a Ceci, búsquenla en su página, en sus redes sociales. Y, bueno, pues nosotros, por ahorita le agradecemos enormemente que haya estado aquí. La vamos a volver a tener seguramente muy pronto para que nos hable de otra cosa en que ella está inmersa, que es la astrología también. Ella es una hermosa astróloga, entonces vamos a tenerla aquí. Yo sé que nos va a decir que sí, y bueno, pues... Claro que sí. Con mucho gusto. ¿Algo más que quieras compartir, Ceci, antes de... No, pues... Muchas gracias, muchas gracias a tu productor, a ti por esta invitación. Como dices, si me sigues invitando, yo sigo haciendo tu programa. No, pues muchas gracias. Gracias. Un abrazo para... Gracias a todos. Un abrazo para la natividad, y bueno, pues nos vemos muy pronto, Ceci. Bendiciones a todos. Igualmente, Liz. Bye. Gracias. Hola, chicos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, y... Solo fue para escuchar a Ceci, despedirla, y bueno, les voy a leer hoy unos mensajitos muy, muy, muy breves del oráculo... del tarot del niño interior. Ajá. Entonces, este tarot nos da mensajes todo el tiempo acerca de nuestra... de nuestra... de esta conexión que tenemos con el niño interior. Entonces, aquí en el chat estoy viendo a algunas personas que, bueno, no les pudimos dar de su numerología, pero, por ejemplo, ¿cómo me recuerdas? ¿Me puedes describir? Cada vez que tú me describes, yo recobro mi esencia, y tú puedes volver a sentirme. Entonces, Araceli, pues aquí tú tienes que hacer como un trabajito ahí, escribir, ¿cómo recuerdas a tu niña interior? ¿Y cómo la describes? Para que ella se vuelva a conectar contigo, ¿ok? Y bueno, creo que... a Rocío Herrera Arangel también le vamos a dar su mensajito. Ok, tu niña interior te dice, te admiro tanto, eres tan fuerte, tan adulta, pero va... cada vez que tú reprimes tus lágrimas, yo siento que tú me escondes en un cuarto muy oscuro, dame permiso de expresarme y dátelo tú también, date ese permiso. Entonces, pues Rocío, la fortaleza no se describe a través del yo soy bien fuerte y no lloro. Es importante también derramar algunas lágrimas para que limpiemos algo que no está ahí funcionando, ¿ok? Y bueno, el último sería para Leti Gómez y bueno, el mensaje de tu niña interior te dice, he tenido miedo de este tiempo que me dejaste sola, pensé que no me querías, gracias por regresar por mí y prométeme que no me vas a volver a dejar. Entonces, Leti Gómez, ya regresaste por esa niña interior, llévatela siempre contigo, ¿ok? Y bueno, ya el último, último, ahora sí, tenemos unos minutitos para Beatriz Castañeda y te dice tu niña interior, disfruto cada vez que creas conmigo instantes mágicos, cada vez que me escuchas y que yo escucho tus ideas locas, también cuando no me, no te criticas y cuando tú dejas de hacer lo que te gusta, yo también me pongo triste, no dejes a los demás que dirijan tu vida, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los mensajes de nuestro tarot del niño interior, que es este tarot, ajá, y que con mucho gusto, si ustedes así lo eligen, los podemos hacer en una lectura completa, es un tarot terapéutico, es un trabajo interior del niño conmigo como adulto, entonces contáctenme en mis redes sociales, a través de mi whatsapp, y con mucho gusto yo les puedo hacer una cita para hacerles una lectura profunda del tarot del niño interior, les doy mi número, es 55 86 80 32 90, que es mi whatsapp, o telegram x, también estamos conectados a través de ese servicio, y bueno, pues ya para terminar este programa hermoso del día de hoy diferente, que tuvo una energía por ahí pues, diferente, voy a leerles un poquito de qué se trata el libro de la semana, es este libro que se llama La Prueba del Cielo, este libro es un libro que cuando yo lo leí a mí me encantó y se refiere un poco a lo que a lo que dediqué mi programa este día, a la persona que dediqué mi programa este día, que nosotros cuando morimos, qué es lo que pasa después de la muerte, este libro La Prueba del Cielo es un viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida, el doctor Evan Alexander es el autor y el neurocirujano que escribió este libro y tuvo esta experiencia cercana a la muerte, él dice que jamás había dado crédito a las experiencias cercanas a la muerte de sus pacientes por ejemplo, sin embargo, después de haber él en su propio cuerpo haber vivido, él ya se dio cuenta que no son fantasías de las personas, él dice que Dios y el alma existen realmente y que la muerte no es el final de la vida, sino es una mera transición, entonces, si tú te animas a leer este libro te vas a llenar de asombro, seguramente te va a poder cambiar esa perspectiva de vida que tenemos y de que como durante estos siete días que duró su coma del doctor después de un derrame cerebral, él sintió esto maravilloso como él lo describe, eso, cómo reconfortarse a través de ese amor incondicional que él encontró aún durante este coma, entonces, el autor nos dice en el libro no tengo miedo a morir porque ahora sé que no es el final, eso es lo que nos dice el autor, este fue un libro que pues él no se había atrevido a escribir porque pues decía cómo yo como neurocirujano voy a hablar de esta experiencia de la muerte, como yo un hombre de ciencia voy a hablar de algo que es pues muchas veces incluso como oculto, o sea que no hables de eso porque qué van a decir pero sabemos nosotros que la energía que esa parte después de la muerte es algo algo seguramente debe de ser algo lindo, algo bonito, algo que que no nos va a llevar al olvido que nos va a llevar a esa parte de reconexión con nuestra alma con nuestro mundo con nuestros seres queridos entonces yo como algunos saben soy tanatóloga también estudié tanatología entonces cuando yo hablo de esta transición de la de la vida cuando yo tengo personas que que están teniendo pérdida de su salud cuando están teniendo pérdidas de sus ganas de vivir es importante hacerles sentir que que es un proceso natural que la muerte es un proceso natural porque todos así como nacemos y nos da nuestra acta de nacimiento cuando morimos pues deberíamos de tener ambas ¿no? en algunos trabajos a veces te hacen firmar tu tu carta de tu tu contrato y te hacen firmar tu carta de renuncia ¿no? solo no le ponen fecha ellos solamente dicen bueno pues fírmame también tu renuncia por cualquier cosa ¿no? algunas empresas algunos patrones hacen eso pero nosotros no tenemos opción nosotros nacemos y tenemos nuestra acta de defunción sin fecha ahí a un ladito de nosotros siempre está con nosotros a lo mejor no físicamente pero si en energía porque todos invariablemente todos vamos a morir todos plantas animales personas entonces es importante si tú estás interesado en esta parte holística por decirlo de alguna forma lee este libro de verdad es un libro pues son a ver 268 páginas tiene muchas recomendaciones tiene un un índice onomástico de todo lo que lo que él empezó como a a identificar pero en sí son 254 páginas de lectura muy muy ligera porque te va adentrando a esa parte de la muerte de cómo él sintió tan de cerca la muerte y en estos días en coma pudo sobrellevarlo y cuando él pues ahora sí que volvió a la vida pudo compartir con su con su mujer con su esposa con sus amigos todas estas vivencias y todo esto que ellos a su vez estaban haciendo y que decían bueno tú cómo sabías que pasó esto o tú cómo te enteraste quién te dijo bueno pues es esa esa bondad que tiene el alma cuando no está dentro de nuestro cuerpo y obviamente este es un tema para mucho tiempo para muchas horas de lectura de comprensión de aceptación pero si realmente estás interesado lee este libro de verdad te va a gustar como a mí la prueba del cielo del doctor Evan Alexander y pues lo puedes encontrar en cualquier plataforma o en librerías entonces de verdad les agradezco infinitamente que hayan estado en este programa diferente en este programa con algunas situaciones y bueno la energía no miente los números siempre están en nuestra vida entonces es importante que tengamos presente que la numerología nosotros somos un número porque nos piden un CUR que tiene números y letras nos piden un número de afiliación un número de seguridad social el número de póliza todo tiene números entonces y si son números que pusimos los humanos pero la numerología al final del día está presente siempre en nuestra vida así que numerología para la vida es un programa para ti para todos nosotros y te agradezco enormemente que hayas estado esta mañana compartiendo escribiendo en el chat y si te gustó el programa si te dale me gusta a Mundo Holístico comparte este video seguramente alguien está por ahí en el en el internet buscando información que le pueda ayudar a mejorar un poco su día a día entonces doy las gracias de verdad a nuestro gran gran productor que amo y porque él me consiente creo que demasiado Daniel Membrila muchas gracias por estar conmigo le doy gracias también a Mundo Holístico por este espacio y a nuestro director Gerardo Zahid para que bueno esto continúe y estoy con ustedes el próximo lunes vamos a hablar de otra persona famosa ya les comenté y vamos a hablar de otro gran libro y pues de lo que ustedes me propongan podemos platicar y podemos charlar también de tanatología ya que estamos hablando de la muerte que es un tema como ves tabú podemos hablar un poco de tanatología y tener un gran invitado ok pues muchas gracias gracias Mundo Holístico gracias a todos los que están conectados compartan el video búsquenme en mis redes sociales y estamos para servirles que tengan un excelente inicio de semana muchas muchas gracias a todos un abrazo bendiciones para todos y ¡Suscríbete al canal!